La oración Regina Coeli, Reina del Cielo, sustituye el ángelus durante los 50 días de Pascua. Oh María, Madre de la Iglesia, te confío a todos los fieles. Sé Tú, guía de nuestras mentes. Sé Tú, la fuerza de nuestro amor. Sé Tú, esperanza de los creyentes. Y llévanos de Tu mano hacia Dios. Santa María, ruega por nosotros. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor ha quedado llevado en tu vientre, aleluya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Goza y anégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de Su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.